Entrada, salida. Hola, hola, mi raza, ¿cómo estamos? Saludos por ahí. Andamos caminando. En el parquecito. Nuestra temperatura. Fresco, fresco. Como una lechuga. Fresco. Fresco, fresco. Aquí andamos. ¿Dónde estás? Vamos. Para hacer ejercicio. Ya. Aquí vamos a hacer ejercicio. Órale, te vas a caer. ¿Eh? Te vas a caer. Te vas a caer. Te vas a caer. Aquí tiene su canal. Chomp, bríncale. Y por acá me acompaña... Hola. Yonatan. Aquí andamos caminando. Vamos. ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. No. No. Así no. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues ya hicimos ejercicio vamos a seguir terminando vamos a caminar un ratito vas a desbarrar si, los dos calos también nos traerán los buenos te vas a poner conmigo aquí también estabas a romper Si Por lo buenito Y vamos, ya está un poquito Está bonito el clima Nice Hubiéramos ido al parque Mañana vamos a ir Vamos a ver La quiero a la obrería Si vienes a preguntar Creo que es la costa No, no si es la costa Me quiero traer los caminos a caminar Te dije Aquí si se puede pero ya no está bien Yo si traigo, si vengo a caminar Puedo traerme uno No los dos Lo que se va a quedar llorando en la casa Lo que se va a quedar llorando en la casa Lo que se va a quedar llorando en la casa Se pelearon No, se pelearon Uy Está oscuro eh Pues solamente ahorita apenas así es como puede caminar uno a gusto aquí Si no está muy caliente ¿Y no hay tan cursa? No, no hay mucho Yo creo que tienen el camino Yo creo que si hay ellos me van picando Uy Mira hay animales No, era un dinosaurio Un dinosaurio? Si 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 When Si 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 para caminar está bonito voy a dar un poco para voltear la cámara los grillos bueno pero se acompaña al canto del grillo el canto de la chicharra a la noche no hay chicharra entonces como van a estar chillando si están en el slip tú roncas cuando duermes estoy grabando en vivo y directo yo también voy grabando y molestando las chicharras y me dice el marinovio me dice el marino novio que las chicharras como van a estar cantando están dormidas pero él también duerme y ronca no es cierto como es posible también los animalitos hacen ruido si ve aquí caminando con el novio y con el hijo también bonito, fresco, limpio chivo se volvió la chicharra se siente la brisa perfectito y que padre se acabó se estaba grande este árbol se cayó con el tornado para allá o para acá o para acá para acá y se hizo un aspecto aquí el huracán y se cayó 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 y se cayó y 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 puede venir a hacer su picnic y su carne asada o sus salchichas su pollito ahí están sus bancas su techo para si llueve viniste con la familia a hacer su comida ahí y ahí está para que pongan la basura en casa es un parque aquí muy muy limpio muy limpio nada de basura nada tiene que estar todo en orden y es mejor aquí que esté todo limpiecito, se ve bonito miren hay más botes para la basura para allá hay más y para hacer sus carnitas están las parrillas aquí estamos con aquí una caminada para las patas sin ejercicio, hay que hacerlo sin ejercicio eres huevón ¿eh raza? no quieren ser huevones hay que salir y echarle ganas echarle ganas y amarras en las cintas que no se van a tropezar agarras en las greñas y amarras en las greñas ahí vamos, que bonita banca mira nomás una banca muy bonita allá hay otra allá hay otra por aquel lado aquí la gente se viene a sentarse un rato aquí a lo fresco mientras los niños juegan a dejarnos en los juegos y este mientras los papás se están cuidando hay más banquitas ahí hay otra banquita por allá hay más banquitas hay varias parrillas hay varias parrillas pero allá están los baños hay otro tejabancito y y este para que se venga la camina muy bonito el parrillas aquí no está muy grande pero está bonito muy relajante hay una red para quienes quieren jugar vole por allá por allá la gente está jugando vole debajo del techo aquel ahorita vamos vamos a ir a hacer una reta ahí vamos a ver vamos a ir a ver si podemos hacer una reta oh ese se cayó también me da se cayeron dos ahí se cayeron dos me quiero subir te vas a caer chiva déjame déjame tomar toda su energía que le queda está muy grande estos árboles irme nomás este árbol tendría que abajo tendría como seis pies seis pies a lo redondo de la raíz de abajo que viene este también está igual tiene seis pies mejor como seis pies un poquito más de seis pies grandísimos esos árboles que estaban que está una ambulancia ¿aquí los vieron? Sí. Sí. Ya se hizo de noche. Ya. Vamos. Están las necesitas. Están las necesitas bonitas. Aquí anda la gente corriendo y haciendo su ejercicio, ahorita con esta chula de fresquedad que hay ahorita en la tarde. Ya, ya. Sí. Sí. Me damos para que un saludo. ¿Otro ron? ¿Otra vuelta? Vamos después. vamos ahí va otra ahí va otra corriente ahora vamos a pasar a un lado de la red ya ver si alcanza a ver esta oscuro vamos a pasar a un lado de la red a un lado de la red mira ahí esta se ve oh es puro monte aquí no mas vamos caminando no 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 abrientes con la linterna en el talón de los zapatos se brillan ya también esta robando la energía de todos los árboles no puede hacer eso con la naturaleza los besitos árboles no probando energía dame energía fuerzas poder ya un ok 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 bueno big boy y 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 otra vez y y y poderes energía a ver espérame como se le pide con permiso regálame energía poder fuerza y mucho y 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 aunque no creo porque van al niño jugando pero sí pero las 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 arañas pueden estar escondidas dentro de la esa y ahorita es cuando salen a y 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 miren así se ven las mesas con la luz también están bonitas es una unas mesas muy bonitas y ya nos vamos para la casa ya caminamos un rato ya hicimos un poco de ejercicio por ahí vamos a descansar a relajarnos yo me siento como... me siento comida yo siempre me siento como... ya tengo días porque tenías miedo no, pero también no hay ya no 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 vamos con el escarón llegamos a donde llegaba peña sonriente a donde había un pandango ahí estamos raza, cuídense saludos y bendiciones suscríbase